Muy buenos días, un saludo a todo el público asistente y a los que nos leen en IDN Periodismo. Yo soy Eduardo Trejo, estoy aquí para hacer un reportaje acerca de la cultura madre, que es la cultura mexica. Pues aquí dando nuestros primeros pasos por la sala mexica del Museo de Antropología, nos encontramos con piezas muy interesantes, piezas que son, pues, que representan de manera importante la idiosincrasia y el imaginario colectivo de los mexicas, desde luego, pues, tiene su raíz en el toltecayo, que es, pues, el fundamento espiritual de toda la cultura americana, ¿no?, a partir de los toltecas. Aquí tenemos a la serpiente, la forma en espiral de la serpiente es importante porque significa el infinito, el reinicio y el origen y el final del ciclo que se inicia una y otra vez. La serpiente para los mexicas, pues, no solamente es un animal peligroso, ¿no?, como es para los cristianos, que representa el vicio. La serpiente también representa para los mexicas la tierra, la sabiduría y, pues, es, desde luego, el origen, ¿no? Aquí podemos ver que su cabeza va hacia adentro precisamente porque, pues, es la ruta que va siguiendo la serpiente, ¿no? Aquí tenemos otra figura de la serpiente, como ya habíamos mencionado, pues, está arraigada a la tierra, siempre en espiral, demostrando, pues, el inicio y el final del ciclo. Aquí es importante que la vemos, pues, ya de frente, ¿no?, con su boca y mostrando los dientes. La serpiente, pues, como habíamos dicho, es el paso al mundo espiritual, entonces es importante la apertura de su boca. En esta figura de acá arriba podemos ver cómo hay un guerrero saliendo de la boca de la serpiente, es decir, que demuestra este simbolismo de la boca de la serpiente como la entrada al mundo espiritual. Pues, aquí estamos frente a una figura que es muy reconocida dentro de la cultura mexica, que es la coaclicue. Esta nantli, o coaclantli, que es la madre, representa a la tierra en su estado de florecimiento, en la primavera. Aquí los coac, la serpiente que tiene en su pili, pues, representa la tierra floreciendo, ¿no? Es la vegetación. Desde luego, la coaclicue también, pues, tiene alusiones a la muerte. Las cuatro manos que están en su pecho representan Oli, que es el movimiento. Y, bueno, pues, como siempre, la dualidad está presente en toda la figura. Las dos cabezas de serpiente que conjuntan una tercera figura, pues, son símbolos muy importantes dentro de la idiosincrasia mexica. También es importante de esta coaclicue, que se le asocia de manera indirecta con la Virgen de Guadalupe. Pues, aquí seguimos una vez más con coac, la serpiente. Esta coac que es muy importante en toda la cultura, no solamente mexica, sino de todo el toltecayo. Aquí lo vemos en su admonición de Ejeca Quetzalcóa. Ejeca, que es, pues, la deidad del viento. Y, pues, Quetzalcóa, como tal, en esta admonición es importante porque nos refleja la unión que se da de los elementos en el cerro, ¿no? Y es también como el patrono de Ejecatepe, del cerro del viento, que era un lugar de tradición y de ritual en la cultura mexicana. Aquí, pues, podemos ver más de Ejeca Quetzalcóa, otras figuras donde aparece la serpiente emplumada, mostrándonos sus atributos, ¿no? Contrario a lo que se piensa, pues, Quetzalcóa no significa serpiente emplumada, sino serpiente preciosa, que es la serpiente dadora de vida, la serpiente que viaja por el cielo, tiene muchas admoniciones. También se le conoce como Xucóa, que es la serpiente brillante. Pues, aquí seguimos visitando el rincón de Quetzalcóa, en el Museo de Antropología. Quetzalcóa, que, pues, como ya había mencionado, es una figura de culto importante. Aquí lo podemos ver humanizado, sentado en una posición, pues, más meditativa. Tiene ojos de obsidiana, que es importante porque la obsidiana en la cultura mexica representa el lado oscuro, representa esa parte de nosotros mismos que no siempre vemos. Entonces, este Quetzalcóa está aquí para que podamos reflejarnos en sus ojos y podamos tener este momento de reflexión espiritual. Aquí podemos ver uno de los atributos importantes de Quetzalcóa, de Hecat Quetzalcóa, con esta máscara que representa, en realidad, un pico de ave. El ave, pues, es el animal emblemática de los vientos, ¿no? También se asocia con Quetzalcóa porque, pues, tiene aquí la coa enrollada alrededor de su cuello y se le puede asociar también con Tépet, que es el cerro, por esta posición piramidal que adquiere. Aquí en estas figuras de arriba se puede apreciar con mayor detalle el pico de ave, que es el atributo especial de Hecat Quetzalcóa. Aquí tenemos la famosa piedra de Axayaca, también conocida como calendario azteca. Esta piedra, pues, sí es un calendario, efectivamente sirve para contar los días, pero también tiene toda una serie de funciones rituales y de símbolos alrededor suyo. Aquí podemos ver representada la realidad de diferentes maneras, ¿no? Para empezar, los cuatro puntos que representan a los cuatro animales totem, que es Coatzipatli, Toshli y Quautli, respectivamente. Y en el centro tenemos a Ashukot, que es, digo, Ashutekutli, el señor del centro, que representa precisamente el numen a la humanidad. También a su alrededor tenemos la serpiente roja y la serpiente azul, que representan el atlachinoli, el calor y el frío. También vemos que estas dos serpientes forman a la mariposa. Todas estas figuras, pues, tienen una gran relevancia dentro de la idiosincrasia mexica. A su alrededor, todo alrededor, esas espinas que se ven son precisamente mi, que son espinas de maguey o puntas de flecha, que representan la voluntad guerrera del pueblo mexicano. Y, pues, como se podrá ver, no es necesariamente una cuenta de los días per se, sino que también es una manera de culto, una manera de representar, pues, toda la cultura y el conocimiento del pueblo mexicano. Y se llama Piedra de Axayacat precisamente porque el Tlatón y Axayacat fue quien la talló y quien creó toda esta cadena de pensamiento que se ve. Yo soy Eduardo Trejo, aquí en el Museo de Antropología, reportando para IDN Periodismo, comentando acerca de la cultura mexicana, la cultura mexica. Aquí tenemos, pues, una vez más al jaguar. Al jaguar que es uno de los animales míticos representativos de la cultura y que además está lleno de significados, ¿no? El jaguar, pues, es un animal que representa a la noche. Se dice que la piel del jaguar, con sus manchas, representa el cielo estrellado de la noche. Y también el jaguar, pues, por razones obvias, por su peligrosidad, representa a la muerte. Seguimos aquí visitando al jaguar en el Museo de Antropología. Tenemos unos altorrelieves que demuestran al jaguar, pues, sentado en una posición también pacífica, pero lo vemos exhalando un aliento mortífero, ¿no? Es una figura importante para la cultura. La evocación decorativa del jaguar está presente en todos los templos, porque, pues, es una figura protectora. Es una figura guerrera que no va a dejar que fuerzas extrañas penetren en el templo. Aquí tenemos al guerrero jaguar. El guerrero jaguar, pues, representaba a la elite de los guerreros mechicas. Llegar a este punto en el que podías vestirte con la piel de tu enemigo y ataviarte de jaguar representaba y demostraba tu alcurnia como guerrero. Solamente los grandes generales podían usar este atuendo. Y, bueno, el guerrero jaguar es equiparable también al guerrero águila. Ambos son elite y representan lo mejor de la voluntad guerrera del pueblo mexicano. Pues, yo soy Eduardo Trejo, reportando para IDN Noticias, y estoy aquí visitando a una de las figuras más alucinantes, una de las figuras, pues, más buena onda de todo el panteón mechica. Es Xochipilli, el señor de las flores. Y, pues, es importante, tiene una importancia en el ritual, porque, como bien se sabe, en la cultura mexicana, pues, toda esta cuestión de la expansión de la conciencia de los rituales a través de una alteración de los sentidos es importantísimo. Aquí podemos ver cómo Xochipilli es patrono de todos estos atributos. Aquí vemos cómo está sentado sobre un peyote, un abuelo. Aquí con el floripondio, en sus muslos, tiene una flor de cacao. Todas estas flores, pues, se utilizaban en los rituales para alterar la conciencia de los hechiceros y de los tlatuanes. También lo vemos en una actitud contemplativa, viendo al cielo. Es una actitud ritual. Y, pues, aquí ataviado, ¿no?, también con unos oli que representan el movimiento. Otros de los instrumentos rituales importantes dentro de la cultura mexica, los instrumentos musicales. Aquí un huehue, un abuelo, y un teponastre de este lado. Ambos instrumentos se tocaban durante la danza. Y, pues, representan, ¿no?, el contacto con la tierra. Representan también, el sonido que se genera es para llamar a los númenes y para armonizar a los danzantes. Podemos ver aquí cómo tiene a Cuautli, el águila, sosteniendo también a la serpiente, a Coat. Esto representa la unión del cielo y la tierra. Y, pues, también, también vemos aquí el teponastre con unos adornos con boca de jaguar. Y todo eso. Pues, aquí seguimos reportando para IDN Periodismo en el Museo de Antropología. Estamos visitando a Tlaloc, licor de la tierra, como bien lo dice su nombre. Tlaloc, que es conocido como el dios de la lluvia. Pues, más específicamente, es este licor de la tierra, que viene de la tierra y que nutre a la tierra y hace crecer todas las cosas. Aquí lo vemos con su típica máscara, con sus ojos de sapo. También trae la shucoa, que es el rayo, que es uno de los atributos de la lluvia y que la anuncia. Y en su cabeza están creciendo las milpas, símbolo de la fertilidad de la tierra que la nutre. Yo soy Eduardo Trejo, aquí cerrando esta visita al Museo de Antropología para IDN Periodismo. Y, pues, por último, estamos visitando a Miquishti, a la muerte. Estas figuras que nos remiten al Mictlán, que es una parte importante del maquinario mexicano y del Toltecayot en general. Aquí vemos unos rostros de la muerte. Para los mexicanos era importante el paso por el Mictlán porque la muerte o el ser humano con su muerte también completa el ciclo. Los mexicas pensaban que el mundo era entrópico, que se iba a acabar y a través de su sacrificio, de su sangre, ellos podían renovar el ciclo y ayudar a que el sol transcurriera por el Mictlán y regresara de nuevo a los cielos. Todas estas piezas que se utilizan como contenedores para los corazones, para la sangre y las ofrendas, pues son importantes. Aquí en México todavía se celebra el Día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre, que es precisamente cuando se considera la apertura del Mictlán y el regreso de los difuntos aquí a Tlali, que nos visitan durante dos días. Para los mexicanos era muy importante, como lo podemos ver en todas estas figuras.